¡Hola amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial! La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y el ámbito europeo se está recalentando por muchos aspectos, pero además, Irán tiene, aquel Irán que funcionaba tan bien hasta que le metieron la mano las potencias, cómo funcionaba perfectamente la patria del coronel Gaddafi. Tiene también una situación muy fluida, pero vamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque la idea es que sean los protagonistas los que nos cuenten lo que está pasando acá. En todo caso, miren las declaraciones de este ministro de Relaciones Exteriores alemán y también de otros de sus pares europeos señalando la realidad. La verdad es que Irán toma los pasos previstos en el acuerdo del plan y los europeos están falseando la realidad. ¿Por qué la falsean? Porque tienen intereses geopolíticos. La verdad es que Irán toma los pasos previstos en el acuerdo del Plan Integral de Acción Conjunta y que Europa jamás ha cumplido con Irán después de que Estados Unidos le restaurara las sanciones que Obama había dejado de lado. Queremos mantener la JCPOA, dice el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Leiko Maas, y finalmente tiene que volver a sus compromisos y respetarlos. De lo contrario, estamos listos para usar todos los mecanismos que están incluidos en el acuerdo. Y el canciller de los Países Bajos dice, bueno, ciertamente discutiremos el acuerdo nuclear y estoy muy preocupado por el comportamiento de Irán y por supuesto que discutiremos el E3, el cual debería ser nuestra reacción europea común. Pero la postura iraní es realmente muy preocupante. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Hazelborn, llegando. El ministro de los Países Bajos luego, Steff Block, también llegando a la reunión. Jefe de la Política Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, llegando. El ministro de Relaciones Exteriores de Croacia, Gerlick Ratman. Y varios cancilleres entre ellos, como los vemos acá. Y según Reuters, Irán viola el acuerdo JCPOA 2015, alcanzando una situación de tensión. Pero el primer ministro británico también tenía algo que decir. Bueno, vean esto. Esto acaba de ocurrir. Disparos israelíes matan al médico palestino Omar Badawi en Cisjordania. ¿Cuándo no? Un palestino muerto. Dispararon al médico palestino por las fuerzas israelíes durante confrontaciones con piedras en el campo de refugiados de Arud. Funeral, 22 años, de Mark Amarak, llevando el cuerpo. Campamento de refugiados. Y tal vez, ¿cómo no van a estar indignadísimos? Ahí llevan el cuerpo del médico. ¿A quién le molestaba el médico? ¿Y por qué dispararon con un arma militar a un servidor público como este? Soldados israelíes disparando hacia palestinos durante las confrontaciones del lanzamiento de piedras y soldados lanzando granadas de aturdimiento, soldados disparando hacia las protestas y alejándose del tema. Campamento de refugiados de Al-Aruv en la margen occidental. El cuerpo del médico Radawi de 22 años, asesinado a sangre fría por las fuerzas israelíes durante las confrontaciones con piedras. Entonces, ¿acaso el médico estaba tirando piedras o qué? Y dispararle con un fusil al pecho era la solución? Matar a un médico. Palestinos con maderas de al-Fataj y el Frente Popular de Liberación de Palestina, frente a la marcha del funeral. Zona, como es tradición ya con las víctimas, llevan el cuerpo a mano, sobre sus hombros, calle por calle y con las banderas palestinas, cantando durante el funeral. Varias personas que marchan en el campo de refugiados durante el proceso. ¡No te quiera salir! ¡No te quiera salir! ¡No te quiera salir! Bueno, el primer ministro británico, mientras tanto, Boris Johnson, acogía con beneplácito la decisión del partido Brexit de no disputar escaños conservadores en las próximas elecciones generales del 12 de diciembre, pero negó que hubiera habido un acuerdo. Lo que puedo decir es que me alegro de que haya un reconocimiento de que solo hay una forma de lograr el Brexit, y es votar por nosotros y votar por los conservadores. Y tenemos un fantástico plan para este país. Estábamos gastando mucho más en salud, en educación, invirtiendo en la policía, justo aquí en West Midlands, haciendo todo tipo de cosas maravillosas, pero bueno, sería mucho más fácil sin nosotros, ¿acaso llevar el Brexit por encima de la línea? Esperamos que la gente entienda que la única forma de hacer avanzar nuestro país es liberarse del potencial que tiene el país y entregar el Brexit en enero, y que solo los conservadores pueden hacerlo. Tweet del líder del partido de oposición del Reino Unido, Jeremy Corbyn, dice, Hace una semana Donald Trump dijo a Nigel Farage que hiciera un pacto con Boris Johnson. Hoy Trump consiguió su deseo. Esta alianza de Trump con el Thatcherismo, con esteroides, podría enviar 500 millones de libras a la semana desde nuestro NHS y grandes compañías farmacéuticas. Esto debería detenerse. Como se ve, hay una situación muy fluida en este sentido. Aquí tenemos a Trump a punto de tomar su avión, hablando con los reporteros, y dice... Se está moviendo y se está moviendo lentamente, demasiado lento para mí, pero quiero hacer el tratado mucho más que yo. Las conversaciones comerciales con China avanzan y creo muy bien, si hacemos el trato que queremos, será un gran negocio. Si no es un gran negocio, no lo lograré, pero el acuerdo comercial avanza y China quiere hacerlo, lo cual nos parece positivo. Una pregunta del periodista dice, mira, hemos aceptado decenas de miles de millones de dólares en aranceles. Les di 28 mil millones de dólares, 16 y 12 a nuestros agricultores, y ha sido bastante sorprendente lo que hemos hecho. Nuestros agricultores están muy felices, tenemos que hacer el trato correcto para los agricultores, los fabricantes, para todos. Y si no hacemos el trato correcto, no vamos a hacer un trato. Bueno, ya verás, hay una diferencia entre las tarifas y siempre podemos obtenerlas las adecuadas. Tenemos miles de millones de dólares procedentes de China, nunca recibimos nada de China, entonces están sucediendo muchas cosas muy positivas. Y creo que la gente se sorprendería solo para decir nuevamente, me gustaría hacer un trato, pero tiene que ser un trato correcto. China tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo y están teniendo la actitud correcta, el peor año que han tenido en 57 años. Y su cadena de suministro está rota como un huevo, quiero hacer un trato y quizás tengan que hacer un trato, lo sé. No me importa, depende de ellos, pero vamos a hacerlo. Trump este sábado dijo que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se estaban volviendo muy bien. Ucrania, a la espera de la ayuda militar de Estados Unidos, siga fluyendo a pesar de las batallas de destitución de Trump. La historia es que Ucrania espera que Estados Unidos mantenga o incluso aumente la ayuda militar aquí el próximo año, a pesar de que el tema forma parte de una batalla política en Washington por la destitución del presidente Donald Trump, lo dijo a Reuters el ministro de Defensa Andriy Sordonyuk. Estados Unidos ha dicho el mayor benefactor de Ucrania desde que Rusia acató un referéndum en Crimea y la decisión de separarse de Ucrania y ser parte de la Federación de Rusia. Occidente y la Unión Europea tuvieron problemas de acuerdo con eso y las relaciones entre Occidente y Rusia están en su punto más bajo, oigan bien, desde la Guerra Fría. Y dio 5.000 millones de ayudas de seguridad entre 2014 y 2019. La investigación de juicio político sobre Trump ha sido una distracción inoportuna para el presidente ucraniano Zelensky, quien llegó al poder en abril prometiendo luchar contra la corrupción y por el fin pacífico del conflicto de la zona de Donbass. Trump es acusado por sus ponentes demócratas de congelar casi 400 millones de ayudas de seguridad a Ucrania para presionar al presidente Vladimir Zelensky para que abra investigaciones sobre el principal rival de Trump para la carrera presidencial de 2020. Vean el tejemaneje de dónde lleva, ¿no? Trump retuvo 391 millones de asistencia de seguridad aprobada por el Consejo de Ucrania en julio, pero dice que no hubo quid pro quo, una frase latina que significa, obviamente, un favor por otro favor. Esta es la situación donde la tenemos. Ucrania espera la ayuda militar de Estados Unidos y que siga fluyendo a pesar de la batalla por la destitución de Trump, que está ahora en pleno desarrollo en Washington. En la nota del 7 de noviembre de este año se da cuenta de que Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York, y el abogado privado de Donald Trump, dando a cabo una campaña de mentiras contra la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mari Yanovinovich. La campaña de mentiras contra la embajadora estadounidense en Ucrania, Mari Yanovinovich, se realizó antes de la reforma súbita expulsada por Trump de su puesto, según una descripción de su testimonio público el jueves 7 de noviembre. La historia, y los documentos los tenemos aquí en pantalla, es que un alto diplomático de Estados Unidos dijo a los investigadores del Congreso que el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudolf Giuliani, realizó una campaña de mentiras contra la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mari Yanovinovich. Entonces fue sacada, expulsada de su puesto, después de una transcripción de su testimonio publicado el 7 de noviembre. George Kent, subsecretario de Estado adjunto, dijo que la investigación de destitución de Trump, que también estuvo sujeto a ataques de Giuliani, pero que hay un alto funcionario del Departamento de Estado, dijo que mantenía la cabeza baja. Por un alto funcionario del Departamento de Estado le recomendó eso, mantén la cabeza baja. George Kent, secretario de Estado asistente adjunto, saliendo de este ascensor y entrando a la sala de audiencia, seguramente del Comité de Inteligencia en Washington, todavía fotos de Estados Unidos, presidente Trump, personal de abogados, Rudy Giuliani tomando café con los ucranianos americanos, con Led Pernas en el Trump International Hotel de Washington, el antiguo embajador de los Estados Unidos en Ucrania, Mari Yanovinovich, entrando en el Capitolio. Y aquí se suman todos los factores. Los Estados Unidos tienen ahora una gran cantidad de preguntas y los acontecimientos en pleno desarrollo tras todas las interrogantes que hay ahora en el escenario político. Bueno, Trump, Biden y Ucrania, momento clave en la investigación de la destitución de Trump, resumen de las actuaciones que dan lugar al inminente impeachment o juicio político para destituir al presidente, ya en el Congreso de Estados Unidos. Las interacciones del presidente estadounidense Donald Trump con Ucrania han provocado una extraordinaria queja de denuncia de que el republicano causó mal uso de sus poderes para presionar a un líder extranjero que investigara a uno de sus principales rivales demócratas. Estaba jugando sucio para ser reelecto. El jueves se publicó una versión no clasificada de la queja que llevó a la presidencia del demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a lanzar una investigación formal de juicio político contra Trump. Casi nada. Aquí hay una cronología de los eventos en la controversia basada en la denuncia del denunciante y los informes públicos. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, habla por Skype con el exfiscal general ucraniano Víctor Shokin. Shokin, ampliamente acusado de corrupción, había sido destituido de su trabajo en 2016. A finales de enero de 2016, Giuliani se reúne con el fiscal general ucraniano Yuri Lutschenko en Nueva York. Y esto pica y se extiende. El 18 de julio, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca informa que los departamentos y agencias de Trump habían emitido instrucciones antes de mes para suspender la asistencia de seguridad de los Estados Unidos a Ucrania. Y el 25 de julio, Trump tiene una llamada telefónica de Zelensky y le pide que hable con el fiscal general William Burry, Giuliani, sobre la reapertura de una investigación ucraniana de una compañía de gas ucraniana vinculada a Hunter Biden. Bueno, el 26 de julio, Volker Skotran se reúne con Zelensky y otras figuras políticas ucranianas. Supuestamente brindaron consejos a los líderes ucranianos sobre cómo navegar las demandas que el presidente había hecho sobre el informe de denuncias públicas del jueves. El 2 de agosto, en esta fecha, Giuliani viaja a Madrid, ven que va a todos lados a hacer control de daños, ¿no?, para encontrarse con el asesor de Zelensky, Andri Yernak, que según el denunciante, es un seguimiento directo de la llamada telefónica del 25 de julio de Trump a Zelensky. El 8 de agosto, Giuliani le dice a Fox News que el fiscal estadounidense, John Derman, está investigando Ucrania. Durkhan había sido nombrado por el fiscal general William Barr como parte de la investigación sobre los orígenes de la otra investigación sobre la intromisión de las elecciones rusas y se conecta con la campaña de Trump. El 12 de agosto, el denunciante presenta quejas a los presidentes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes. Siguen el 25 de diciembre el Departamento de Justicia y en Washington Post el 18 de septiembre publica la primera cuenta pública sobre la renuncia y los denunciantes. El 25 de septiembre el Departamento de Justicia publica un resumen de la llamada Trump-Zelensky y Trump-Zelensky se encuentra en persona por primera vez en una reunión en Naciones Unidas en Nueva York. 10 de octubre, presidente en la Florida, pero antes, el 26 de septiembre, el Comité de Inteligencia de la Cámara publica una versión no clasificada de la denuncia. Y el 10 de octubre, el empresario de Florida, nacidos en el extranjero, asociados con Giuliani, Led Parnas y Igor Fuhrman, son arrestados bajo sospecha de conspirar para canalizar dinero extranjero a candidatos políticos estadounidenses. Giuliani dijo de Parnas y Fuhrman que lo ayudaron a investigar a un rival político demócrata del presidente y ex vicepresidente Joe Biden y el trabajo del hijo de Biden en Ucrania, como se ve, un tejemaneje infernal. 11 de octubre, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, María Jovanovich, aparece en Capitol Hill para testificar ante los legisladores. El 14 de octubre, Fayona Hill, directora senior de asuntos europeos y rusos en el Consejo de Seguridad Nacional, aparece en Capitol Hill también para testificar ante los legisladores. 15 de octubre, su secretario de Estado adjunto, George Kent, aparece en Capitol Hill también para ser investigado por los legisladores. 16 de octubre, el ex asistente del secretario de Estado, Michael McKinley, ex representante especial para Ucrania, Kurt Falker, aparece en Capitol Hill también para ser investigado por los legisladores. 17 de octubre, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, aparece en Capitol Hill también para testificar ante los legisladores. 19 de octubre, jefe del gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dice, hacemos todo esto en tiempo de política exterior. Cuando un periodista le dijo a Mulvaney que acababa de recibir un qui pro quo, lo que significa un favor, y un favor en latín, Mulvaney había indicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había buscado un favor político de Ucrania a cambio de ayuda militar, comentarios que luego negó. Y el 22 de octubre, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, aparece en Capitol Hill también para testificar y ser investigado por los legisladores. ¿Qué entorno es el del señor presidente? 23 de octubre, la asistente del Departamento de Estados Unidos, Laura Cooper, aparece en Capitol Hill para testificar ante los legisladores. 29 de octubre, el teniente coronel Alexander Vindman, que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, nada menos de la Casa Blanca, aparece en Capitol Hill para testificar ante los legisladores. 30 de octubre, los funcionarios del Departamento de Estado, Catherine Croft y Christopher Anderson, aparecen en Capitol Hill también para ser investigados por los legisladores. 31 de octubre, Tim Morrison, el principal especialista de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, aparece en Capitol Hill también para ser investigado por los legisladores. 7 de noviembre, Jennifer Williams, asesora del vicepresidente Mike Pence, aparece en Capitol Hill para ser investigada también por los legisladores. Vaya en torno del presidente. Donald Trump sabe que tiene comprometida su reelección por el juicio en el Congreso, por Ucrania, por el acoso sexual, por su guerra contra China, por no haber podido con Irán, por no poder contra Rusia. No le queda sino América Latina. ¿Vendrá a hacerse el bravo aquí? La instauración de golpes de Estado contra presidentes progresistas y la defensa de la verdad con monstruos, verdaderos monstruos, represivos neoliberales, especialmente en Chile y en Ecuador. Bueno, compatriotas uruguayas y uruguayos de la patria grande, estos trabajos sobre Bolivia están dedicados a ustedes. De corazón les refiero. No voten por la derecha del FMI y por los representantes de la dictadura superada a un gran costo. ¿Las soluciones están en la derecha? No. ¿Las soluciones estarán con los reaccionarios? No. Las soluciones están por el poder popular. En el seminario de formación permanente sobre guerra no convencional, hemos caracterizado la estrategia imperial aplicada por el imperio yanqui a nivel planetario, ubicando sus pautas manualescas, por lo que se puede predecir su accionar, pudiendo señalar que estamos ante una crónica anunciada en el marco de una guerra híbrida, según Frank Hoffman, 2005. Guerra de enjambre o red, David Robbenfeld, 1996. Guerra irrestricta sin límite, Kiao Liang Wang Yanqi, 1999. Proxy War, fuerzas sustitutas o delegadas, utilizando las fuerzas especiales, bandas criminales paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas. En este contexto se destaca la influencia de la doctrina de seguridad y defensa nacional de origen estadounidense. Visión conjunta 2020, Joint Vision y Ejército de Estados Unidos, junio 2000, focalizadas en el dominio del espectro completo, Ana Esther Ceseña, 2014. El concepto de dominación de espectro completo ha sido la clave de transformación en el arte de la guerra y orienta sus modalidades prácticas. Uno de sus aprendizajes más relevantes es el de la aplicación simultánea y sin tregua de mecanismos variados que tiendan a confundir y a la vez producir resultados combinados mientras agotan en principio las fuerzas físicas y morales del enemigo. Con la idea no de no dejar resquicio al enemigo, niegan el espacio de resguardo, no permitiendo ni un momento para tomar aliento. El mejor medio para desgastar es atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo como un ataque de un enjambre de avispas. Si comparamos estos rasgos de la guerra no convencional y la estrategia de amplio espectro, encontraremos que ésta ha tenido una particular concreción en los sucesos bolivianos, quedando en evidencia su empleo en el desgaste militar, combinando simultáneamente todas las formas de lucha, accionar de calle, guarimbera, insubordinación policial, inhibición o parálisis del ejército, control territorial con epicentros como Santa Cruz, OPSIC, operaciones psicológicas generalizadas, con fake news. Esta estrategia se articuló con variados aspectos que van desde los culturales, económicos, sociales, políticos, militares, hasta los territoriales, media luna, separatismo, balkanización. Del balance preliminar de esta ofensiva contrarrevolucionaria en Bolivia, queda claro que hubo una subestimación de las fuerzas oponentes y su articulación con las líneas maestras de la estrategia imperial que hemos reseñado con antelación y no se adoptó la defensa integral del proceso en el plano político-militar. Particularmente, la movilización de calle y la preparación para la confrontación en todos los planos con el neofascismo boliviano tutelado por los yanquis. Estos acontecimientos que hoy están en curso en Bolivia nos plantean una serie de alertas y enseñanzas ante las cuales debemos acusar recibo a partir de las siguientes consideraciones. En la coyuntura, la crisis del liderazgo, las contradicciones y la desconfianza entre los actores oponentes en Venezuela por sus derrotas consecutivas en lo que va del año, hace obligante para tales sectores impulsar en el marco de la estrategia de amplio espectro un conjunto de acciones de impacto para tratar de elevar la moral y cubrir con un mínimo las expectativas, atenuando el descrédito que tiene esta dirección en el seno del campo enemigo. No es para nada descabellada la hipótesis de la utilización de los hechos ocurridos en Bolivia como catalizador y propulsor de planes desestabilizadores y que pueden existir grupos seducidos por el efecto imitación del ejemplo boliviano y que intenten reproducir algunas de sus tácticas y procedimientos. Si enmarcamos el discurso y la narrativa de Guaidó con sus vaivénes y desplantes haciendo llamados a la confrontación, se puede plantear también con antelación cursos de acción que se dirigen hacia la profundización del accionar desestabilizador de la contrarrevolución en Venezuela. Primero, para el grupo de los cuatro AD, BP, PJ, NT, es una cuestión de sobrevivencia política obtener algún tipo de victoria, ya sea en el ámbito electorero, guarimbero o de pronunciamiento militar. Segundo, es posible prever en tal escenario el escalamiento del esfuerzo en el cerco y asfixia que vienen desarrollando en el campo diplomático, profundización de las sanciones, agudización del conflicto social partiendo de déficits reales o supuestos. Como señalamos con anterioridad, se trata de un ataque simultáneo y combinado a través del aprovechonamiento de la conflictividad social como el vector de acumulación de las fuerzas propias y de desgaste de la revolución, poniendo énfasis en el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, el alza de los precios, la inseguridad, etc. Partiendo del ataque simultáneo y combinado que implica el empleo de diversas formas de lucha, involucrando en esta fase las acciones violentas y armadas vinculadas a la lucha de calle, tomas, trancas, marchas, concentraciones, configurando escenarios que juegan a la caotización para inducir el desgaste sistemático y apostar al pronunciamiento militar en caliente. En esa perspectiva donde se configuran amenazas y escenarios conflictivos en la coyuntura, reiteramos la pertinencia de las alertas tempranas y el curso de acción para abortar y confinar la estrategia enemiga con una contraofensiva político-ideológica de movilización de calle, proponiendo al mismo tiempo el impulso de la estrategia comunicativa integral, la implementación de la inteligencia de fuentes abiertas y la operación del control territorial y el conjunto de las políticas atinentes a la defensa integral de la patria. Este trabajo del analista estratega experto en guerra no convencional profesor Carlos Lanz, el escenario contrarrevolucionario de Bolivia y la amenaza del 16 de noviembre en Venezuela. Y ahora de nuestra hermana Hispan TV, videos y análisis sobre el golpe de Estado llevado a cabo por Estados Unidos y la oposición interna en nuestra hermana República de Bolivia, el analista Juan Alberto Sánchez Marín desde Colombia, golpe de Estado en Bolivia perjudica al país y a la región. Comenzaron todas las manifestaciones en Bolivia. Vamos a tomar contacto con el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, quien se conecta con nosotros desde Bogotá a Colombia. Juan Alberto, como siempre, gracias por el contacto con Hispan TV. Un gusto saludarte como siempre también. Juan Alberto, desde tu punto de vista, ¿cómo describes la situación que enfrentó Bolivia? Ya veíamos desde el 21 de octubre, post-elecciones, en la conferencia dada por el presidente Evo Morales y donde presentó su renuncia junto a Álvaro García Linera. García Linera efectivamente señaló que aquí se concretó un golpe de Estado. Sí, bueno, en efecto, yo creo que la situación desafortunadamente no es nada favorable para Bolivia ni para la región, por supuesto, porque no podemos olvidar que lo que está sucediendo en Bolivia se enmarca dentro de un proceso de reconfiguración regional y de fuerzas enfrentadas a nivel que trascienden incluso el país. Yo creo que, como lo dijo el vicepresidente García Linera, todos esos avances que precisamente mencionó son las causas o las verdaderas razones por las cuales se lleva a cabo este golpe de Estado. La nacionalización de los hidrocarburos creo que es un factor fundamental, pero también la nacionalización y la proyección que tiene el país en relación con todas las riquezas que posee no solo en los hidrocarburos sino en los minerales, particularmente el litio que es un mineral con un potencial hacia futuro, hacia las grandes empresas de la tecnología muy grandes y en la cual los Estados Unidos necesitan y requieren eso y además estaba ya adelantándose proyectos muy serios tanto en hidrocarburos como en minerales con países como Rusia como China que son el eje opuesto a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la consecuencia de esa situación. Yo creo que ahora continuaría en línea de sucesión la presidenta del Senado realmente que es la congresista Adriana Salvatierra también del Movimiento al MAS por el departamento justamente de Santa Cruz quien ya además ha sido vilipendiada o criticada tildándola de chilena porque su madre pues es de Chile y eso también es una muestra del racismo que distingue a esa oposición. Es difícil ser optimista en relación con lo que viene para Bolivia importante salvar la vida del presidente Evo como él mismo lo ha dicho y de muchos de sus colaboradores de su equipo de sus líderes y en general de la población indígena porque no soy optimista con relación a lo que pueda venir a partir de ahora. Me quedo con eso Juan Alberto bueno Evo Morales dentro de su alocución ahí en el momento de renunciar dice esto no termina aquí vamos a continuar ¿qué escenario se puede prevenir para los próximos comicios electorales ahora en Bolivia? Mira primero que todo yo creo que hay que esperar a ver si esos si esos comicios se van a desarrollar y sobre todo cuando no olvidemos que lo que ha habido es un golpe de estado que involucra toda clase de fuerzas civiles de derecha de extrema derecha que ha penetrado buena parte de la institucionalidad y que va a penetrar además a marchas forzadas son unos golpistas extremos perdón originados en Santa Cruz donde reside una ultraderecha fascista descendiente de nazis emigrados después de la segunda guerra mundial y de hecho el señor Camacho que ahora es un hombre que está muy en boga y que está unando esas fuerzas de ultraderecha que lidera ese movimiento opositor fascista es hijo de descendiente es descendiente es hijo de colaboracionistas serbios que en su momento fueron asesinos colaboracionistas de los nazis y aún más racistas que los propios nazis así que van a van a esperar y presionar para que se postergue lo que sea posible esa convocatoria electoral hasta que esté bajo su control antes no la imaginemos y va a reciar la represión hacia las clases populares y hacia los movimientos indígenas y hacia cualquiera de los líderes que le queda al pueblo como lo dijo el presidente resistir es la única alternativa y hacerle frente a esas dificultades a ese panorama complejo que se va a seguir presentando y que no va a calmarse en el inmediato futuro vaya nos quedamos con eso pendientes de estas últimas horas que ha sido un remesón fuerte a la política allí en Bolivia muchísimas gracias en Bolivia analista Cecil de León desde Guatemala Morales denunciaba los intentos golpistas de la oposición que lectura tiene esta renuncia de Morales como se va a llevar el vacío de poder ahora pues el vacío de poder va a ser llenado y está siendo llenado ya por los mismos golpistas por lo menos la cabeza visible del golpe porque los financiistas y los organizadores del golpe están atrás como en casi todos los golpes en Latinoamérica en contra de gobiernos con apoyo popular que han salido de las urnas pero que desafortunadamente han tocado los intereses de Estados Unidos y Bolivia es un ejemplo de ello cuando el presidente Evo Morales durante 13 14 años de gobierno ha beneficiado a la población ha habido de ver los beneficios que el suelo de Bolivia y otras actividades que han generado riqueza pues ha sido distribuida dentro de la población boliviana y de ahí que más de 3 millones de personas hayan salido de la pobreza durante este gobierno de Evo Morales desafortunadamente la violencia y la violencia fascista en este caso marca deja su huella en este golpe y una huella indeleble que también encontramos en Venezuela también encontramos en Nicaragua en Ucrania y en otras realidades donde grupos que son organizados y son llevados desde fuera producen violencia queman universidades queman archivos y queman a personas vivas de la oposición solo por ser de la oposición y vemos que en Bolivia no solo se suma a este tema sino también la discriminación racial y la violencia en contra de activistas del MAS y sobre todo de personas con vestimentas originales de los pueblos originales están siendo atacadas así que desafortunadamente la motivación principal del presidente Evo de renunciar para evitar más violencia al parecer no va a tener efecto sino la violencia va a seguir a ser más fuerte porque lo que se viene es un proceso de privatización de todos esos recursos naturales y la violencia va a ser proporcional a la profundidad de esa privatización ahora muchos países de la comunidad internacional describen los incidentes en Bolivia como un golpe de Estado pero por qué no vemos una respuesta firme de la OEA en este caso porque la OEA es uno de los bastones sobre los que se apoya Estados Unidos especialmente la actual administración Trump recordemos Bolivia echó de su suelo a la OEA y a otros organismos estadounidenses que históricamente han operado la injerencia en nuestros países en 1954 Guatemala es un recuerdo que en este momento y viendo las circunstancias en Bolivia nos recuerda mucho el golpe en Guatemala y en el caso de Bolivia en este momento la OEA como lo hemos visto en otros países lo hemos visto en Venezuela con una posición radical sin embargo lo hemos visto en Chile y en Ecuador con una posición tibia absolutamente tibia y en este caso con una posición legitimatoria ha dado lugar a legitimar el golpe en tanto que ha sido la OEA la primera en proponer unas elecciones de nueva vuelta y esto y esto ha dado pie a que la oposición no solo pida la renovación o la vuelta de nuevo de las elecciones sino que no conforme con eso y habiendo ganado paso por paso con el apoyo de la OEA ha dado el golpe de Estado entonces desafortunadamente sabemos que detrás de la OEA están las fuerzas negras terribles oscuras de los Estados Unidos y que ya tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica sobre la intervención de los Estados Unidos a través de la OEA y el disfraz que utiliza esta ya que en este momento lo que se debiera aplicar es la carta democrática que impide en teoría que sucedan golpes de Estado en Latinoamérica sin embargo veremos dentro de poco a Trump a Estados Unidos y sus aliados bendecir al nuevo gobierno y satanizar más todavía a Evo porque ha sido su gran enemigo se ha enfrentado Evo a esas potencias que lo que quieren es quedarse con los beneficios que da el suelo el subsuelo y otras actividades productivas que generan gran beneficio para Bolivia y que quieren privatizarlas y así como por ejemplo el petróleo en Venezuela se lo quieren quedar así en Bolivia hay otros metales si hay gases y otros activos que son cotizados en el mercado internacional y que obviamente los beneficios van a quedar con los socios de los delquistas México denuncia el golpe de estado en Bolivia y reconoce a Evo Morales como legítimo presidente del país sudamericano el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador describió los hechos en Bolivia como lamentables y su canciller denunció que la dimisión de Morales fue forzada por un golpe dado por el ejército que violentó el orden constitucional y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil por consiguiente es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país Marcelo Ebrard denunció el silencio de la organización de estados americanos sobre los acontecimientos en Bolivia y pidió una reunión urgente al respecto además habló de ofrecer asilo a Morales que haremos valer el derecho de asilo que México siempre no solo lo ha promovido sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la organización de estados americanos porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio mientras tanto la cancillería de Rusia expresó su preocupación por la situación en Bolivia advirtió que la actual situación presenta pautas de un golpe de estado orquestado es motivo de profunda preocupación que durante la crisis política interna en el país la disposición del gobierno a buscar soluciones constructivas a través del diálogo fue ignorada por el desarrollo de los eventos en el marco de un golpe de estado orquestado por su parte el próximo jefe de la diplomacia de la unión europea josep borrell consideró preocupante la intervención del ejército en Bolivia y expresó su intranquilidad por el vacío de poder en este país nos preocupa que ese proceso ahora no sabemos muy bien quién lo va a llevar a cabo y nos preocupa también que haya sido la intervención del ejército pidiendo la dimisión o el cese o la renuncia del presidente el que haya provocado una situación que hoy es de vacío de poder anteriormente muchos países entre ellos China Venezuela Cuba y Uruguay habían expresado su apoyo a Morales y condenado lo sucedido en Bolivia Cristina Leiva con información de Sanat Gueramí Hispan TV Noticias Bueno veamos ahora estos tweets no se los pierdan Evo Morales Ayma dice hermanas y hermanos tenemos la responsabilidad histórica de defender nuestra democracia y las políticas sociales pido a profesionales patriotas trabajadores del campo y la ciudad rechazar de manera pacífica este intento de golpe que atenta contra nosotros otro para preservar la paz en nuestra querida Bolivia hago un llamado agente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones convoco a ellos y a las distintas Evo Morales Ayma pido al pueblo que recuperó la democracia personalidades defensoras de los derechos humanos y organismos internacionales acompañar nuestra denuncia contra los grupos antidemocráticos que han puesto en marcha un golpe de estado en Bolivia Gustavo Gudiño dice estamos contigo Evo pero te voy a decir algo todo esto lo generó tu hermano así fue como lo llamaste a la basura de Almagro cuando fuiste a visitar a Bolivia y aquí dijimos que te cuidas del perro de Trump Almagro de Anida de Unidad y allá estamos con la cantidad de elementos que están siguiendo el mayor rechazo para no ceder ante la presión de esta porquería es que se hace llamar OEA era no ceder ante la presión de esta porquería que se hace llamar OEA el mayor rechazo para la OEA y aquí Evo Morales no se cayó lo tiraron dice Iván Schwargrowski bueno cada quien se ha expresado en la manera en que ha entendido Bruno Binbay dice no hay argumento que valga para justificar el golpe militar los errores los discutimos en otro momento y en otro contexto en este momento la única cosa es luchar contra el golpe Manuela Castañera dice rechazamos la renuncia de Evo Morales y Linera y el golpismo lo enfrentarán luchando en las calles organizándose y tomando decisiones y Lula dice acabo de saber que hubo un golpe de estado en Bolivia y que el compañero Evo Morales ha sido obligado a renunciar lamentable para América Latina Cristina dice para Bolivia manifestantes violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales incendian viviendas secuestran personas mientras las fuerzas armadas hacen lo que quieren Donald Trump sabe que tiene comprometida su reelección por el juicio en el congreso por Ucrania por el acoso sexual por su guerra contra China por no haber podido con Irán por no poder contra Rusia no le queda sino América Latina la instauración de golpes de estado contra presidentes progresistas y la defensa y la defensa de verdaderos monstruos represivos neoliberales especialmente Chile y Ecuador veamos compatriotas uruguayas y uruguayos de la patria grande estos trabajos sobre Bolivia están dedicados a ustedes de corazón le refiero no voten por la derecha por el Fondo Monetario Internacional por los representantes de la dictadura ya superada las soluciones no están en la derecha las soluciones no están en los reaccionarios las soluciones están en el poder popular veamos bueno esto ha sido un collage puesto de última hora al servicio quiero meterme un poquito ahí volvamos señor director esto ha sido un collage como estos que están viendo aquí donde nos hemos metido para poder con ustedes compartir las informaciones de última hora esto sigue en pleno desarrollo pero este dossier llegó hasta aquí volvemos a nuestro mapa y les decimos donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro los contactos que se realizan permanentemente y les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier disponga usted de las cámaras señor director поговорire de las cámaras